Saretecnica es una empresa de servicios, en concreto de servicios de postventa y además de las actividades que realizamos que están dentro de nuestro portfolio de servicios, estamos en una búsqueda activa de nuevas actividades, nuevos clientes, por lo que el tener herramientas y métodos que nos permitan un diseño del servicio de forma eficaz, la verdad que nos ayuda mucho. Además, tras el curso pudimos analizar los servicios que estamos ofreciendo actualmente a nuestros clientes con el fin de mejorarlos y adaptarlos a sus necesidades. Es cierto que para nosotros siempre el cliente y el usuario final han sido muy importantes a la hora del desarrollo del servicio, pero quizás no los tendríamos tan en cuenta a la hora del diseño del mismo. Por tanto, cambiar el enfoque y ponerlos en el punto de mira, pues este curso la verdad que nos ha ayudado bastante. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.